Vamos a mostrar donde su hermano anuncia el regreso del gigante de la zona oriente sonido terremoto. Bueno mis amigos pues aquí un poquito de lo que estamos haciendo para ustedes desde la bodega de sonido terremoto. Quiero decirles que este camión va a extrañar a su chofer, el jefazo Bernardo Ríos y porque el show debe continuar y tiene que continuar adelante. Vamos a renovar todo el equipo de audio así como los transportes para que el jefazo Gerardo Ríos allá en el cielo esté contento con nosotros y con toda su gente esperen el regreso del gigante que esperemos que sea de su agrado el terremoto no muere señores estamos trabajando para eso para ustedes todo lo está técnico aquí reactivando la pantalla de vídeo y el audio para que todos ustedes disfruten de un espectáculo poco a poco todo irá siendo normal todo irá cayendo en la normalidad mientras tanto nosotros ya estamos trabajando para ustedes